¿Qué es lo que causa a ciertos escosores que la denuncia sigue? Y la causa parece que tiene agilidad o se agiliza un poco más. Cuando vienen este tipo de movilizaciones, parecería que necesitamos reclamarlo para poderlo hacer efectivo. A los 14 meses lo poco, mucho que se ha logrado ha venido de la mano de la lucha y de la movilización. Dicen que de las causas que ha habido es de las que han estado más avanzadas porque al menos hay una orden con nombres específicos. Sabemos que el principal sospechoso no está detenido y que se pasea libre por la ciudad. Y nosotros nos vamos a seguir poniendo de pie hasta que todos los culpables caigan. Es algo tremendo esto de que voten una causa tan importante como la militante Mercedes Delgado, que es algo importante para la sociedad y que me venga a decirme, no tenemos un juez para atenderte, un juez que siga teniendo tu causa, es una toma de pelo. La verdad es una toma de pelo. Y esto también de que el sistema nuevo va a resolver los casos nuevos y el caso viejo va ahí de a poco y que en tres años si no conseguimos nada esto queda cerrado, es también una toma de pelo. ¿Qué me está diciendo que si esto pasa en tres años y no lo agarra el asesino de mi madre va a quedar libre? Sí, estamos convencidos de que los efectores de la justicia no son los efectores de la ley los que están aquí. Porque en ese caso de ellos sus tiempos son lentos y son diferentes. Creemos que la organización, la unión, la colectividad de esto es la que está construyéndola en verdad. Por ejemplo, si nosotros no hacemos este tipo de cuestiones, no crece la causa. Vamos a rescatar siempre el espíritu de Mercedes que siempre estaba presente en todo y agradecemos a todas las organizaciones que se nos suman cada que nosotros necesitamos. Ellos están presentes, así como nosotros también estamos presentes en las causas de ellos. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque parece ser que esto sigue para largo y que tenemos que seguir y no cansarnos nosotros. Y nosotros alentamos a que puedan romper el miedo y que puedan ponerse de pie y unirse a nuestra causa y a seguir luchando y a que se animen a denunciar, que no se dejen dominar por el miedo, porque solo eso no va a seguir trabajando esta justicia que no trabaja para nosotros, trabaja para los malos. Entonces nosotros alentamos a que puedan romper el miedo y que puedan denunciar junto a nosotros las cosas que pasan en nuestros barrios, porque nos están matando a nuestra gente, a nuestros pibes. Vamos a tratar de cambiar esto que estamos pasando, de que no nos maten a nuestros seres queridos, ya sea madre, hermana, hijo, porque nosotros siempre, nosotros sufrimos también como sufren ellos. Muchas gracias por todo. Me dijeron esto de que la resolución del intento de homicidio entre bandas, los jueces Artacho, Darati y Pank son los que están viendo si evalúan esto de dejarlo detenido. Espero que esta persona, ya que tiene ese poder, porque es el poder que tienen ellos, tomen conciencia de la realidad que estamos viviendo y de su merecido castigo a esta persona.